La pelanca ¡Que se hace la caja! 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 Pero ya sabía que no me iba a llegar a nadie a mi La Perlantán, pero ya sabía que esto pasaría Y lo que no sabía lo intuía Que la gente pelearía con la policía Que se llenaría atrás ¿Cómo sabías que Perlantán, que se uniría a la rebeldía? Yo sabía que Madrid como el Vietnam sería Y se descubriría corrupción en la alcaldía Pero si gente vela, yo ni lo entendían Ahora cada vez un padre muerto Pusieron confianza por mañana y se los llevo al puerto Es bien cierto, si no lo digo, repiento En el país de los ciegos, el rey es puerto Dios mío, dime qué respeto Si un año hablaban de progreso Y ahora nada más piensos La gente está peleando Sus derechos son ellos como ratas En el rey de los que es así Yo sabía que el señor del vifo de la lucha Le mando a la mano, si el amistos para la lucha Y yo sabía que el amor es la solución Y yo y yo, la gente van a esa lucha Yo sabía que el señor del vifo de la lucha Alguien va a ser la lucha Y yo y yo, la gente van a la mano, si el amistos para la lucha Y yo y yo, la gente van a esa lucha No estamos listos arriba No estamos aquí, el ritual natural Bienлиш holiday, mantiene el tiempo Gritiva del bar No estamos aquí, es el medioabolvinar In monetaria de los países De derecho a los mismos Y al final se revuelve la misma historia Chao Pog止 en el estado de pánico A causa de caos económico Es que irónico Mientras no un político O apático en su retijo A base de conciaciones Haciende el señor y miraculous Compromles a distintas preguntas Y no nos responde Basta de ladrones, madrenas y variobondes Basta de deseos y recortes Y saquen con dinero que esconden Por eso digo Yo vivo en cigarros, bifos, revolución Levanten la mano si están listos para lucha Y claro, hermano, que el amor es la solución Recuelven la vida a mi solución Yo vivo en cigarros, bifos, revolución Levanten la mano si están listos para lucha Y claro, hermano, que el amor es la solución Levanten la mano si están listos para luchar A marear, a bufar los hoyos Yo soy creyente y político El primer al último, todo resultante de los pibidos Vengas en la calle, te lo paga A ganar, con toda la cara al parar Vete en la mente hasta lindical Vengas en el 70% de la ciudad conocida Yo vivo en cigarros, bifos, revolución Levanten la mano si están listos para luchar Y claro, hermano, que el amor es la solución Recuelven la vida a mi solución Yo vivo en cigarros, bifos, revolución Y claro, hermano, que el amor es la solución Y claro, hermano, que el amor es la solución Recuelven la vida a mi solución Yo vivo en cigarros, bifos, revolución Yo vivo en cigarros, bifos, revolución Y claro, hermano, que el amor es la solución Recuelven la vida a mi solución Yo vivo en cigarros, bifos, revolución 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 ¡Suscríbete!